¿Cómo están amigos? Ya estamos acá, mire. Hoy nos dormimos y nos venimos acá desde Cerro Blanco, miren, oigan, Nuevo León, agradeciendo por ahí a mi compadrito, ahora sí que... Mi compadrito... Minuto. Minuto, bueno, minuto, mi compadrito, un minuto que, gracias a él, pues nos llevó por allá a grabar, este, monetas fiestas de Jesús de Nazaret, que bueno, agradeciendo por ahí la invitación nuevamente. Hoy, pues nunca pasamos desapercibidos, pasar con la Virgencita, para persinaros, para estar por acá, con la bendición siempre de Dios, ya venimos de por allá, también con fiestas patronales. Y pues acá está, mire, el mirador, ya está acá el mirador. Aquí vamos a estar un rato, vamos a grabar, después nos vamos para Palmillas, regresamos para Augustamente y bueno, todo el día. Y mañana nos vamos allá en Linares, Nuevo León, ahí también con mi compadrito, ahora sí que Tabito, que se casa, nos va a dar un chorro de grupos, compadre, puro guapango, y en vez de las 8 en adelante, es que siento que va a estar llenísimo, total, va a ser la boda del año de mi compadre en Linares. Y posteriormente, el día hay tres eventos, y el 11 por el día nos vamos también en Tulata, Montamolipas, hay mucho, mucho trabajo todavía. Ahí nos vemos en Río Bravo y en Matamoros próximamente, también en este agosto. Pues ahí nos vemos, a seguir chambeando, con la bendición de Dios, recuerden, disfruten su vida, disfruten su vida, no quieran vivir la vida de los demás. Hay que echarle fregazo, nada, como les digo ahorita, ni hemos dormido, no hemos descansado, ni venimos comiendo en el camino. Ahí la camioneta es restaurante, y pues bueno. ¿Y a poco no dijeron que no lo lograría? ¿Y a poco no tiraron pedradas esos días? Soy como Catarino, me curo con saliva, las balas que me tiren, no me quitan la vida. Seguimos en el ruedo, luchando día con día, si todavía no estamos donde dije algún día. Seguimos el camino, por nada se desvía, y ahí sigan insistiendo que ando como quería. Y también dijeron que no me miraban en muy buenos pasos, hay gente corriente que aunque no les paguen van a andar hablando. Porque las envidias se van asomando si vas avanzando, y ahí les va una mía que como el canelo yo estaré peleando. Nacimos pa' fracasar. No me espantan el sueño, pa' que vayan sabiendo, que murió el quemado, un dicho fue diciendo, y el presente de frente, el toro es por los sueños. Ya empezando, ya empezando hoy siete. Hoy nos concentramos en torno al monumento que tiene el gusto del mejor general de la Revolución Mexicana. Y orgullosamente se le puso el nombre a Maestro Quiro. Hoy vamos a tratar y llevar a cabo la ceremonia de honores, por lo cual vamos a pedir los que municipales, ejidales, educativas y civiles que nos acompañan hoy en este día. Hagan un favor de cargar al presidio, por favor. Aplausos Para dar continuidad a este evento, vamos a llevar a cabo la ceremonia de honores e izamiento de nuestra bandera nacional. Bien, dicho lo anterior, vamos a pedirle a los jóvenes que integran la escuelta, vamos a llevar a cabo los honores a nuestra bandera. Tenchón firmes, ya. Integrar la escuelta, saludar, ya. Saludar, ya. Paso redoblado, ya. A la izquierda, ya. A la derecha, ya. A la derecha, ya. Alto, ya. Con voz fuerte y clara, entonemos todos los presentes, las notas de nuestro progreso y un nacional. Atención firmes, ya. Atención firmes, ya. Atención firmes, ya. No sé. Atención firmes, ya. Tendción firmes, ya. ¡Suscríbete al canal! y en su patria querida del cielo, un soldado en cada hijo de Dios, un soldado en cada hijo de Dios. El tirano saldito de guerra, el aseo a pesar del rigor, y retiembre su ser por la tierra, a todos los libres de Dios. Y retiembre su centro en la tierra, al sonor y del cajón. Bien, con el mismo respeto vamos a despedir a nuestra vacuna nacional, atención, firmezca, saludar, ya. Más arreglado, ya. A la derecha, ya. Alto, ya. Ya. ¿Tú te llamas y pinta, ya? Ya. Alto, ya. Ya. No, 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 no. Ya. Continuando con el orden de este eventosismo, vamos a rendir y ganar también al himno Acama Olivas, de nuestro estado. Pasan al doblado, ya, a la izquierda, ya, alto, ya. Pasan al doblado, ya, alto, ya. Pasan al doblado, ya, alto, ya, alto, ya. Pasan al doblado, ya, alto, ya. Pasan al doblado, ya, alto, ya. Pasan al doblado, ya, alto, ya. A la derecha, ya, alto, ya. Pasan al doblado, ya, alto, ya. Bien, vamos a proseguir con el evento cívico, para lo cual le vamos a pedir la persona encargada de llevar a la bandera para hacer realizamiento. Pasan al doblado, ya, alto, ya. Pasan al doblado, ya, alto, 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 Eso es lo bonito, que los ejidos todavía no se pierden esas tradiciones, el respeto a la bandera nacional, el respeto a los héroes mexicanos, y bueno, a veces sube la bandera hasta arriba. Bien, hecho lo anterior, vamos a dar a conocer la lista de personalidades que nos acompañan hoy en este día. En esta ocasión, nos acompañan a este gran evento el profesor Rafael U. Valle Trejo, en representación del presidente municipal, Brisa Berber Rodríguez. También nos acompañan en este evento el señor Everardo Mendoza Mendoza, síndico municipal de Bustamante. Nos acompañan también el señor Jesús Becerra Cárdenas, quien es el presidente del comisionario de Giraldelegido Felipe Ángeles. Hace acto de presencia también el señor Damián Reina Becerra, quien es el delegado municipal en este día. También nos acompañan la profesora Miriam Flores Cepeda, que es la directora de Alcentradec de Bustamante. Nos acompañan también la señora Marisela Rodríguez González, quien es presidente electa del municipio de Bustamante. También nos acompañan el señor Rolando Vázquez Nava, quien es representante de los afecinados de este día. También está presente el señor Florentino Reina Ávila, secretario del comisariado de Giralde. Hace acto de presencia también el señor Fisóforo Vargas Contreras, quien es el tesorero de este guido. También nos acompañan el señor J. Santos Castro, quien es el consejo de vigilancia del elegido Felipe Ángeles. Agradecemos de antemano la presencia de las autoridades municipales, educativas y civiles que tuvieron a bien acompañarnos a este evento. Habían pasado 27 años después de la revolución, pero la gente no sabía leer ni escribir, por lo que era un problema redactar un escrito. A continuación, vamos a escuchar las palabras del señor Jesús Becerra Cárdenas, que nos trae su mensaje de bienvenida y con motivo a esta fecha. Recibámonos con un fuerte aplauso, por favor. Buenos días, respetables autoridades e invitados de honor, compañeros y compañeras y compañeros sanitarios y sanitarios públicos presentes. Es muy honor para mí presentar y hablar a nombre de mis compañeros de este giro, Felipe Ángeles, fundado el 7 de agosto de 1937. Y el conocimiento a todos y cada uno de los habitantes de esta comunidad para conservar y mantener viva la idea de festejar esta fecha en que se crea este lugar. Han pasado 87 años de vida de comunidad rural donde vivimos y reconozco que se ha avanzado, pero falta más por hacer y eso será con generaciones jóvenes que ocupen este lugar. A ellos les toca resolver los problemas de salud educativos y delincuencia que actualmente hay. Los invito a disfrutar lo programado para todos y conservar el buen orden. Gracias por la presencia a las autoridades municipales y la policía estatal porque con la misma ciudadana de la importancia al evento cívico. Bienvenidos y muchas gracias, compañeros. Fuerte, fuerte el aplauso. Todas son las palabras de un hombre sencillo, humilde, pero que a todos nos consta que sea una persona que como buen ciudadano de Felipe Ángeles siempre ha buscado el bien común a su manera de ser, ha buscado siempre la mejora de contribuir. Y así mismo es un ejemplo para los jóvenes, para los niños. Fíjense cómo estamos ahorita en un momento. La cancha era de tierra, luego la hicimos de concreto, luego otra vez y miren cómo estamos ahora. Hoy estamos de lujo, ¿verdad? Así que, pero hay mucho por hacer para los jóvenes. Ustedes saben lo que hace falta y son ustedes quienes le van a dar vida y progreso a este ejido. Vamos, para terminar este evento, a escuchar las palabras de la señora Marisela Rodríguez González, quien en su representación representa a la Presidenta Municipal, Risa Berber González. Primeramente, quiero agradecer a Dios que esta mañana nos tiene aquí, en este bonito ejido, festejando los 83 universales, que año con año se ha venido realizando. Queremos agradecer, en nombre de mi hija, Risa, de Edison, y de Juan Antonio Berber, y el mío propio, al con usted, ciudad, por su invitación y por su organización a estas fiestas que siempre se han venido realizando. Felicitar a cada uno de los ejidatarios avecinados de este bonito ejido. Siempre me ha gustado decir las cosas como son. Y quiero decirles que a cada una de las comunidades que hemos venido apoyando, o que ha venido apoyando mi hija, Risa, en su administración, en los aniversarios, siempre hemos puesto este ejido como ejido. Porque este ejido siempre se ha manejado desde que yo nací, un ejido que siempre se han organizado para venir haciendo sus fiestas de aquí, de este ejido. Hoy este día estamos de fiesta, estamos de fiesta porque realmente sabemos que hoy es un día para recontar a todos y a aquellas personas que fundaron este ejido. Y que ustedes, como ejidatarios y avecinados, hay que no dejar las cosas a decir que no vamos a hacer nada. Ustedes saben que tienen el apoyo de la presidencia municipal, y que realmente mi hija, Risa, siempre ha venido haciendo lo que sus padres le han venido a enseñar. Continuar con estas bonitas tradiciones, que no se terminen, que hay que seguir adelante, porque el municipio realmente está para apoyar. Siempre hemos dicho que el que no se arrima a las puertas de la presidencia es porque tal vez no lo necesita. Pero ahí está mi hija, Risa, aún le faltan todavía, pues ya, estos meses que vienen para terminar. Pero yo, primeramente, le doy gracias a Dios y al pueblo que ha decidido que nuevamente sea su presidenta municipal por estos tres años que vienen. Siempre lo he venido a manifestando. No es porque yo quiera ser a fuerza, estoy porque el pueblo manda, el pueblo decide. El pueblo ha elegido nuevamente que yo encabece la presidencia municipal. Y lo voy a venir haciendo con mucho gusto, apoyar a nuestras comunidades como lo viene haciendo mi hija. Estoy feliz y contenta porque aquí donde estoy parada anteriormente era de tierra. Y mi hija dijo, ya voy a salir, pero el compromiso que yo me he echado es seguir apoyando a mi ejido Felipe Ángel. Y aquí está la prueba, mi hija ha apoyado mucho y el pueblo ha cambiado demasiado porque ella es tejido como lo quiere ella, lo quiero yo, lo quiere mi esposo Juan Antonio, lo quiere mi hijo Eres. Y ustedes saben que vamos a venir apoyando igual a la familia Verde Rodríguez, trabajando de la mano por el bien de nuestro pueblo y por el bien de nuestra gente. En cuanto obras, ha venido haciendo muchas obras, realmente. En todos los ejidos que vayan o que visiten, siempre vamos a decir que esa familia Verde Rodríguez tiene una huella en cada una de las comunidades. Y que así vamos a seguir, no únicamente, nada más, como algunas personas dicen, servirse nosotros. Claro que no. Sí nos ayudamos, pero así como ayudamos, ayudamos a nuestra gente. Por eso estamos aquí. Aunque haya pasado lo que haya pasado, auditorías y todo lo que nos hayan mandado ahora en esta campaña política, Dios nos protege, porque somos una familia que lo que es del pueblo es del pueblo. Y la auditoría vino, nos supervisó y se fueron felices, porque Brisa Verde y Marisela Rodríguez no tienen nada que les piden. Y así vamos a seguir, trabajando por el bien de cada uno de nuestros ejidos. A nuestro comisariado, decirle que siga contando con el apoyo de mi hija Brisa. Y con el apoyo, primeramente Dios, porque así lo decidió, y el pueblo de Bustamante, ahí voy a estar para servirles. A todos y a cada uno que me necesite. Quiero pedirles a todos que hoy este día hay que divertirnos. Es un día de fiesta. Un día que realmente tenemos que convivir todas las familias. Pues hoy no va a haber charreado, pero le dije yo a mi hija, tú hubieras pedido organizado, que hicieran el jaripeo y tú les traías todo también. Pero para la otra nos organizamos y yo les voy a pedir. Primeramente Dios, hay que divertirnos hoy este día. Hay que, desde ahorita van a empezar todas las actividades, todos los que se organizaban. Mis felicidades para todos y cada uno de los ejidatarios y los avecinados. Nuevamente los felicito porque este ejido siempre ha estado bien organizado. Realmente quiero decirles que anoche llegué a la una de la mañana, porque anduve también cumpliendo allá en el ejido, allá en San Nicolás, en unas fiestas patronales. Y le dije a Juan Antonio, no voy a, no me despiertas temprano porque el ejido se quita ángeles lo que tiene, que es un ejido que siempre son bien puntuales. Pues nos quedábamos dormidos Juan Antonio y yo, y la que nos despertó fue mi hija Brisa, que ella les mandó un saludo. Y probablemente más tarde por aquí van a mandar, van a mandar un discurso con el baile y todo eso aquí van a andar. Pero me despertó y dijo, ya son las seis y ahí tienes que llegar antes de las ciencias. Y gracias a Dios estoy aquí con ustedes y hay que seguirnos desvirtiendo y decirles que sigan contando con todo nuestro apoyo a todos. Ya saben que ahí tienen a unos amigos que encabezan la familia Berber Rodríguez. ¡Felicidades a todos! Bien, muy emotivas las palabras de la ciudadana Marisela Rodríguez González, presidente electa para la administración del municipio de Bustamante. A continuación, vamos a dar cabida al pase de lista, quien será por uno de los miembros del comisario de Fidal. Bueno, buenos días, con permiso de todos los presentes y aquí de las actividades que nos acompañan. Voy a pasar lista conforme al listado que se tiene. Anteriormente, se tenía una conformación de la dotación de los que solicitaron, la primera ampliación, la segunda ampliación. Hoy, hoy, va a ser un total de 108 entidadarios, de los cuales muchos ya no están. De esos que no están, hoy, primero, con el debido respeto, les solicito que guardemos un minuto de silencio con aquellos que ya se adelantaron. Bueno, gracias. Fortunata Reina Sánchez, adelante, por favor. Julio Reina García. Sara Contreras, Ávila. J. Dolores Reina Castro. J. Bernabé Ávila Reina. J. Bolivia Vargas Vázquez. J. Roberto Vargas Contreras. J. José Cruz Becerra Reina. J. Germán Reina Pérez. J. Eugenio Reina Rodríguez. J. María Petra Herrera Castillo. J. Felipe Reina Reina. J. Angélico Vargas de Serra. J. Andrés Alejos Castillo. J. Heriberto Vázquez Reina. J. Heriberto Vázquez Reina. J. Ana Bella Estrada Ávila. J. Erika Magnolia Castro Becerra. J. Guadalupe Contreras Vargas. J. Pánfilo Reina Reina. J. Juan Medina Vargas. J. Odón Ávila Ríos. J. Macario Vázquez López. J. Natalia Ríos Pérez. J. José Jesús Becerra Cárdenas. J. Antonio Vargas Vázquez. J. Regino Vargas Herrera. J. Dionisio Reina Vázquez. J. Lamberto Reina Herrera. J. Tomás Vargas Vázquez. Rosendo Reina Montoya Santiago Reina Pérez Amalia Becerra Vargas Berta Alicia Vázquez Castro J. Isabel López Reina Humberto Hernández Santillán Ervinia Castillo Castro Marlet Reina Salas José Ángel López Herrera Presente Cresencio Reina Vázquez Rebeca Vázquez de la Cruz Presente María Socorro López Vázquez Presente María Isabel Reina Ávila Isaac Hernández Reina Margarito López Gallegos Martín Herrera Reina Santiago López Reina Santiago López Reina Josefa Castillo Castro Leandro López Contreras J. Refugio Vargas Vázquez Fausto Vázquez Ávila Juan Manuel Vázquez Vargas Juan Castillo Hernández Baltasar Vargas de Serra Ismael Vázquez Reina Belia Vargas Quintero Felipe Contreras Ávila Felipe Contreras Ávila Jacinto Reina Vázquez José Nicolás Rodríguez Vázquez José Nicolás Rodríguez Vázquez Lorenzo Reina Castillo Leoba Reina Vázquez Vicente de Serra Vargas Alejo Ávila López Alejo Ávila López Domitila Reina Vázquez Donaciano López Contreras Chisto Vargas Herrera Eugenio López Ávila Fidel Reina Ávila Margarito Reina Castro Juan Celvalo Reina Castro J. Guadalupe Vázquez Reina Patrocínio Hernández Jerónimo Felipe Reina Ávila Enrique López Contreras José Luis Reina Becerra J. Natividad Vázquez Castro Rafael Reina López Emiliano Becerra Cárdenas Tirso Contreras Ávila Benigno Ruiz Hernández Juan López Estrada Fernando López Ríos J. Santos Castro Castillo Crisóforo Vargas Contreras Silberio Reina López Juan López Contreras Álvaro Reina Castro lease для примagino Give it to your potent Bernardino Ávila Reina position Flórido Reina Franco querido flóriz Santo Estrada Bien Get it to your philip F 272 Edilberto Vargas Vázquez Encelio López Contreras Ramiro Reina Ávila Nabor de Serra López Tomas Guerrina Lucina Vargas Vázquez Ramón Vázquez Reina Presente Sergio Vargas Ávila Félix Reina Vázquez Emcelio López Vargas Severiano López Reina Noé Reina Ávila Félix López Contreras Guillermo Castro Hernández Rolando Vázquez Nada Bien, pues esos son los miembros activos, son los equidatarios que conforman legalmente elegidos López Ángel. Y claro, ellos son los que tienen sus representados parcelarios, pero cada uno de ellos tienen una gran familia, de lo cual nos derivamos todos los originados que así nos llaman. Para dar, por terminar este evento, vamos a despedir, bueno sin antes, si hay alguien que quiera tomar uso del micrófono, está a su disposición, para si alguien quiere mandar un mensaje, es decir algo, aquí estamos, muy bien. Bien, le vamos a ceder el micrófono al compañero y amigo, Everardo Mendoza Mendoza, hijo de un gran amigo que tuvimos el orgullo de conocerlo. Primeramente, muy buenos días a todos y cada uno de los aquí presentes. Mi nombre es Everardo Mendoza Mendoza, síndico municipal aquí de este bello municipio de Bustamante, Tamaulipas. Con el permiso de las autoridades aquí presentes e invitados que hoy nos acompañan, es para mí un honor estar este día aquí con todos ustedes. Y agradezco la invitación a esta celebración del 87 aniversario de este bonito ejido Felipe Ángeles. Este día estamos de fiesta y da mucho gusto ver a tantas familias reunidas para celebrar un aniversario más de este subbonito ejido. Es muy importante reconocer el esfuerzo de las personas que en su momento impulsaron la creación de esta comunidad. Decirles que la administración que encabeza la ciudadana Brisa Berber Rodríguez, presidenta municipal, y su esposo Edison Urbina Ortiz, siempre están al pendiente de las necesidades de todas las comunidades de nuestro municipio. Y pueden seguir contando con sus apoyos para que estos eventos se realicen año con año. Enhorabuena y muchas felicidades a todos los habitantes de esta comunidad. Y disfrutemos sanamente de esta bonita fiesta y de estos bonitos juegos, eventos que están preparados para todos ustedes. Enhorabuena y muchas felicidades a todos los ejidatarios, a todos los habitantes aquí de Felipe Ángeles. Y disfruten, disfruten esta fiesta a lo máximo. Convivan con sus amigos, convivan con sus familias, con sus hijos, con toda la gente que les rodea. Amigas y amigos, muchísimas gracias por su atención y que Dios los bendiga siempre. Que tengan un excelente día. Gracias. Son las palabras del presidente del gran amigo, síndico municipal Everaldo Mendoza Mendoza. Bien, vamos a dar por terminado este evento. No sin antes agradecer de antemano la presencia de todos y cada uno de ustedes. Y vamos a despedir a las autoridades municipales, educativas, ejidales y civiles que tuvieron a bien acompañarnos en este gran evento. Que para todos los que somos orgullosamente de Felipe Ángeles, este día estamos de manteles largos. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron. Les cuidamos con un fuerte aplauso. Gracias por hacerle este evento. Gracias a todos por habernos acompañado, señoras y señores. Bailables por ahí, tomen asiento. Algo que tenemos organizado para todos ustedes, ahorita a las 8 de la mañana, vamos a dar inicio con el atletismo femenil. A todas las personas jóvenes que quieran participar, hagan el favor de pasar aquí al aparato de sonido para enlistarlos. Ya que es una carrera femenil, ya que es una carrera femenil de 2.5 kilómetros. Así que, a todas las personas que vayan a participar de la manera más atenta, para darle agilidad a este evento que tenemos programado. Y al público en general, a las 9 de la mañana, tenemos la participación de un ballet folclórico de Jaumueve, Tamaulipas. Para que no se retiren, vamos a disfrutar de un bonito, de unos bonitos guapangos norteños. Que ese ballet viene a participar hoy aquí, a nuestro ejido, así para que no se retiren a todas las familias. Y terminando, por ahí a las 11 de la mañana, damos inicio con unas tercias de voleibol. Y bueno, pues en la noche, por ahí tenemos un grandioso baile para todos los que les guste bailar y disfrutar. No se vayan a quedar, a partir de las 8 de la noche, aquí vamos a bailar con los hermanos Banda Jr. y otro grupo por ahí que no recuerdo cómo se llama. Pero sí, a todas las mujeres que vayan a participar en la 2.5, de la manera más atenta, para darle agilidad, pase aquí al aparato de sonido para enlistarse. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan!